Buenos días, ocupen sus escaños, va a dar comienzo a la sesión. Señorías, se abre la sesión. Primer punto del orden del día, con validación en su caso del Decreto Ley 3.2014, de 26 de septiembre, por el que se modifica la Ley 2.2012, de 11 de mayo, para la regulación del régimen de presupuestación y control en la región de Murcia, de las ayudas concedidas para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos en Lorca, y la Ley 5.2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y extraordinarias para el municipio de Lorca, como consecuencia del terremoto del 11 de mayo de 2011. Para la presentación del decreto tiene la palabra el señor consejero. Señor presidente, señorías, muchas gracias y buenos días a todos. Antes de comenzar mi intervención para explicar detalladamente el Decreto Ley 3.2014, me gustaría hacer unas breves consideraciones sobre lo que realmente hay detrás de esta norma que hoy someto a su consideración. En primer lugar, hay sentimientos internos y personales que no se pueden valorar ni estimar y que se encuentran depositados principalmente en el ánimo de los lorquinos, que a pesar de su adversidad han demostrado tener una enorme entereza y un gran espíritu de superación. Como también hay sentimientos que se han convertido en hechos y actuaciones por parte del Gobierno de España, la comunidad autónoma, el Ayuntamiento de Lorca, la Mesa Solidaria y diferentes Administraciones autonómicas, así como cientos de instituciones y personas anónimas que se han volcado con el municipio mirando al futuro. En segundo lugar, me gustaría decir que las cosas se han podido hacer mejor o peor, han podido ser más acertadas o menos acertadas, pero hoy no se puede afirmar que Lorca haya quedado en el olvido. Como dice su alcalde, Lorca está viva y está viva porque cada semana se instalan nuevas grúas, cada semana hay actos de primera piedra, cada semana se vayan solares para comenzar a construir. Ustedes son un buen ejemplo de ello. Desde el mismo día de los terremotos no ha pasado prácticamente ni una sola sesión plenaria en la que no se haya tratado el tema de Lorca en esta Cámara en representación de la soberanía de todos los murcianos. Y en tercer lugar, la reconstrucción de Lorca es una realidad palpable e incuestionable en todos los sentidos. Y lo es porque desde el primer momento que se produjeron los temblores ha habido un compromiso incondicional con Lorca y con los lorquinos. Compromiso que a lo largo de estos tres años ha sido la máxima prioridad del Gobierno regional. Por último, quiero recordar que las notas de extraordinaria y urgente necesidad determinantes en la aprobación de todo decreto ley concurren en esta normativa. Consideramos que cualquier medida encaminada a reconocer la ampliación de unos justificados beneficios fiscales hasta que la reconstrucción de Lorca sea una realidad ya ejecutada y conseguir la adecuada financiación para la construcción de infraestructuras municipales de apoyo al comercio y al emprendimiento, así como la mejora en las vías de evacuación en caso de siniestro, participan de las condiciones de urgencia que justifican una medida de orden legislativo como la que hoy nos ocupa. Son estas algunas de las medidas que tanto ha anunciado el Gobierno regional para dinamizar el tejido productivo, económico y social de la ciudad y de su comarca. Lo que siempre hemos dicho, no nos conformamos con la mera reconstrucción de Lorca. Tenemos que hacer entre todos una Lorca mejor de lo que era el día antes de la tragedia del 11 de mayo de 2011. En definitiva, nos encontramos ante un decreto ley breve, sencillo y muy oportuno, cargado de un enorme contenido humano y social, y que a la vez conlleva una importante dotación económica. Tras estas reflexiones, en las que creo que todos deberíamos estar de acuerdo, paso a exponer de una manera más técnica el decreto ley. Señor presidente, señorías, comparezco hoy ante el Pleno de la Asamblea Regional para presentar, debatir y solicitar a esta Cámara la convalidación del decreto ley 3 barra 2014 de 26 de septiembre, por el que se modifica la ley 2 barra 2012 de 11 de mayo para la regulación del régimen de presupuestación y control en la región de Murcia de las ayudas concedidas para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos de Lorca y la ley 5 barra 2011 de 26 de diciembre de medidas fiscales extraordinarias para el municipio de Lorca, como consecuencia del terremoto del 11 de mayo de 2011. Señor presidente, señorías, como recordarán el pasado 26 de septiembre, el Consejo de Gobierno aprobó un decreto ley por el que se modifican las dos leyes regionales fundamentales para continuar con la recuperación de Lorca tras los seísmos. Me estoy refiriendo a las dos leyes que acabo de citar, la 2 barra 2012 y la 5 barra 2011. La modificación de estas dos normas nace como consecuencia del artículo 5 del Real Decreto Ley 11 barra 2012 de 30 de marzo, modificado por el Real Decreto Ley 8 barra 2014 de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia que establece la ampliación del objeto del crédito concedido a la comunidad autónoma de la región de Murcia, poniendo a disposición del Ayuntamiento de Lorca de la financiación precisa para la ejecución de las actuaciones de reconstrucción y ampliación de infraestructuras previstas en el mismo. Una vez más, el Gobierno de la Nación, en colaboración con el Gobierno regional, en base al principio constitucional de solidaridad, manifiesta su sensibilidad con los ciudadanos de la región de Murcia y, en este caso, con la situación económica y personal de los lorquinos. Y, por este motivo, ha adoptado una serie de medidas encaminadas al logro de su recuperación y al progreso del tejido social y económico de Lorca. Por todo ello, el pasado 4 de julio el Gobierno de la Nación aprobó el citado Real Decreto Ley que modificaba las medidas para agilizar el pago de las ayudas a los damnificados por el terremoto, reconstruir los inmuebles demolidos e impulsar la actividad económica de Lorca. A estos efectos, el Real Decreto Ley amplía el crédito concedido a la comunidad autónoma de la región de Murcia por un importe de 12 millones de euros. La finalidad del préstamo será la financiación de la ejecución de actuaciones por parte del Ayuntamiento de Lorca sobre infraestructuras municipales de apoyo al comercio y al emprendimiento, necesarias para impulsar la recuperación de la actividad económica y social del municipio, así como de mejora de las vías de evacuación en casos de siniestro. En concreto, podría citar los siguientes proyectos a realizar. La reconstrucción del recinto ferial de Santa Quiteria. La ampliación del centro de iniciativas empresariales. La construcción de la vía de evacuación, acceso Lorca Sur Central, rehabilitación y ampliación de la avenida Sur desde el Puente de Vallecas hasta la Glorieta con la RM11, una de las infraestructuras más importantes de los últimos años en el municipio lorquino, tan demandada por los ciudadanos, agentes económicos, políticos y sociales de la ciudad. Del mismo modo, se adoptaron beneficios fiscales mediante la Ley 5 barra 2011, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2014. Los datos de operaciones a los que se están aplicando estos beneficios fiscales aconsejan que se prorrogue su vigencia hasta la ejecución del plan director para la recuperación del patrimonio cultural de Lorca, que se pidió incluir en el proyecto de ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Pues bien, la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados aprobó la propuesta del Grupo Parlamentario Popular de ampliar dos años más de lo previsto las máximas ventajas fiscales previstas en la ley del mecenazgo para aquellas empresas que colaboren en la recuperación del patrimonio histórico de la ciudad del Sol dañado por los terremotos. Señor presidente, señorías, en estos momentos de mi comparecencia quiero agradecer el trabajo del diputado nacional del Partido Popular y Comisionado Regional para Asuntos Económicos, Vicente Martínez Pujalte, y del responsable del Gobierno central para la reactivación de Lorca, Mario Garcés, gracias a los cuales esta regulación se incluyó y se aprobó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a través de una enmienda presentada al proyecto de ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Asimismo, creo que tenemos que agradecer igualmente la disposición del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la colaboración del presidente regional, Alberto Garre, en sacar adelante esta y otras iniciativas fundamentales para la completa recuperación de Lorca. Y, como no, al alcalde de la ciudad, Francisco Jodar, por ser la voz insistente y exigente de todos los lorquinos en defensa de sus intereses. Hecho este inciso, continúo con la explicación del decreto ley que hoy nos convoca. En consonancia con lo anterior, el Gobierno regional también modifica la ley 5 barra 2011 de medidas fiscales extraordinarias para el municipio de Lorca como consecuencia del terremoto del 11 de mayo de 2011, con la única finalidad de continuar con una normativa fiscal que favorezca la reactivación del mercado y de la vida social del mismo, a la vez que sirva para la recuperación de su dinamismo y normalidad económica y social. Con el fin de consolidar la recuperación de Lorca, evitando que la carga impositiva impida la realización de determinadas inversiones, se amplía la vigencia y aplicación de todos los beneficios fiscales establecidos en la citada ley hasta el 31 de diciembre de 2016. Con la continuación de estas medidas tributarias y autonómicas, se pretende ayudar a minorar la carga impositiva de los afectados a través del establecimiento por esta Administración regional de beneficios y bonificaciones fiscales aplicables a transacciones y operaciones sujetas a tributación en el marco de los tributos propios y cedidos sobre los que esta comunidad autónoma tiene capacidad normativa. Así, en el impuesto de sucesiones se mantiene la deducción autonómica del 100 %. En cuanto a las donaciones de viviendas y solares, siguen en vigor las importantes reducciones de la base imponible hasta los 300.000 euros. Se eleva el límite de dicha reducción para el caso de donación de vivienda y metálico y hasta 100.000 euros para la donación del solar. Asimismo, y con la finalidad de seguir fomentando la iniciativa empresarial en el municipio de Lorca y favorecer la reactivación de la economía, se mantienen las deducciones en las donaciones dinerarias para la constitución de negocio, así como para rehabilitar, reconstruir, reparar o adquirir bienes relacionados con negocios que hayan sufrido desperfectos como consecuencia de los terremotos. La reducción será del 100 % con el límite de 200.000 euros y de 400.000 euros en el caso de que el sujeto pasivo ostente la condición de minusválida. En relación con el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se mantiene la rebaja del tipo impositivo general del 8 al 3 % en la modalidad de transmisiones patrimoniales, para todas aquellas que tengan por objeto la adquisición de una vivienda que vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente en el municipio de Lorca, con los requisitos que se establezcan en la parte dispositiva. En relación con los actos jurídicos documentados, continúa la rebaja del tipo general al 0,1 % para las escrituras públicas que documenten, entre otros, adquisiciones de viviendas, concesión, subrogación y ampliación de préstamos hipotecarios, declaración de obra nueva y división horizontal. Señorías, una vez más se materializa el compromiso del Gobierno regional, ampliando el apoyo a todos los lorquinos en su débil y difícil camino para la reconstrucción de su ciudad y su total vuelta a la normalidad. En definitiva, con este decreto ley se pretende avanzar en la modernización de infraestructuras que fortalezcan y contribuyan al impulso de la actividad económica en el municipio de Lorca y mejoren las comunicaciones y la evacuación en situaciones de emergencia. Reactivar la economía de Lorca y mejorar las posibles actuaciones ante futuras situaciones de emergencia constituyen acciones ineludibles para la recuperación efectiva de la ciudad. Por último, este Ejecutivo vuelve a utilizar la figura jurídica del decreto ley por razones de extraordinaria y urgente necesidad, situación que es predicable de esta norma que ahora se aprueba, ya que la reactivación económica de Lorca, así como la mejora de las posibles actuaciones ante una situación de emergencia, permiten al Gobierno regional invocar esta extraordinaria y urgente necesidad como presupuesto necesario para recurrir a la aprobación de un decreto ley que modifique las leyes citadas anteriormente. Señorías, hoy traemos otra prueba de que el compromiso del Gobierno regional sigue intacto y más fuerte que nunca. Lorca sigue siendo el objetivo prioritario de este Ejecutivo y no dejará de serlo hasta que consigamos una ciudad mejor, mejor de la que había antes de los terremotos. Por todo lo anterior, señorías, señor presidente, y porque Lorca y todos los lorquinos que han sufrido las consecuencias del terremoto del 11 de mayo de 2011 se beneficiarán con esta norma y, a la vez, se podrá continuar reactivando la economía de Lorca y mejorando las posibles actuaciones ante futuras situaciones de emergencia, confío en obtener su apoyo para la convalidación de este decreto ley. Nada más y muchas gracias. Gracias. Turno general de intervenciones por el Grupo Soterirte. Tiene la palabra don Manuel Soler. Gracias, señor presidente. Señorías, debatimos hoy sobre la convalidación del decreto ley 3 barra 2014 de 26 de septiembre, por el que se modifica la ley 2 barra 2012 de 11 de mayo para la regulación del régimen de presupuestación y control de la región de Murcia, en relación a las ayudas concedidas para reparar los daños causados por los terremotos del pasado 11 de mayo del año 2011. También una prórroga en la ley 5 barra 2011 de 26 de diciembre de medidas fiscales extraordinarias para el municipio de Lorca como consecuencia de los mismos terremotos. Señorías, la exposición de motivo de este decreto ley da comienzo diciendo que el Gobierno de la Nación, en su continuo afán de atender las necesidades de los habitantes de la región de Murcia y siendo sensibles al drama económico y personal sufrido por la capital del Guadalentín, con ocasión de los terremotos acaecidos el 11 de mayo de 2011, ha adoptado una serie de medidas económicas al logro de su recuperación y al desarrollo del tejido social y económico de Lorca. Señorías, el Gobierno de España realmente lo que ha hecho hasta este momento ha sido dar a la comunidad autónoma dos préstamos por un importe de 300 millones de euros que los murcianos tenemos que devolver con sus correspondientes intereses. Si es verdad que ha habido otras ayudas, pero ni mucho menos están a la altura del compromiso contraído por el Gobierno de España con los Lorquinos. Y ahora nos dan otro préstamo más para pagar intereses y devolver el préstamo. El Real Decreto Ley 8 barra 2014 de 4 de julio modifica los artículos 2 y 5 del Real Decreto Ley 11 barra 2012 de 30 de marzo, ampliando el objetivo del crédito ICO para poder conceder al Ayuntamiento de Lorca este préstamo. Los proyectos que el Ayuntamiento se compromete a realizar con este dinero son la rehabilitación, reconstrucción del recinto ferial de Santa Quiteria, la ampliación del centro de iniciativas empresariales, la construcción de la vía de evacuación Lorca Sur –aquí tenemos que entender que han tenido que introducir alguna palabreja técnica para que pueda encajar, pero bueno, bienvenida sea– y la rehabilitación y ampliación de la avenida Surdeste desde el puente de Vallecas hasta la Glorieta con la RM11. Estos son proyectos que Lorca necesita y que, como consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar. Pero, dicho esto, señorías, lo lógico, lo razonable sería que Rajoy cumpliera el compromiso que tiene con los Lorquinos y que estos proyectos aparecieran en los presupuestos generales del Estado del año 2015, que apenas aparece en partida alguna, alguna iglesia vamos a rehabilitar y alguna cosilla vamos a hacer, pero todo de muy poca monta, de muy poca cuantía. Es decir, lo que viene grueso, señorías, el grueso de la ayuda, de la apuesta del Gobierno de España por Lorca son préstamos. Y yo creo que el consejero de Economía podrá decir ahora, a continuación, en su siguiente intervención, si las cuentas regionales están para contraer más préstamos y devolver intereses, porque con lo poco que conocemos nos estamos dando cuenta que lo que necesita es otra cosa la economía de la comunidad autónoma de Murcia y no más préstamos. Existe ese compromiso, nos gustaría que se cumpliera. Por otra parte, la concesión de este préstamo al Ayuntamiento de Lorca queda sujeto al compromiso por parte del mismo de que, una vez recibidos fondos FEDER, el préstamo sea cancelado. La primera pregunta que quería hacerle al Grupo Parlamentario Popular, perdón por el error, es la cuantía de esos fondos FEDER. No lo hemos podido comprobar en la documentación que se nos ha entregado. El Ayuntamiento va a tener… Primero, ¿cuenta el Ayuntamiento con la seguridad de recibir esos fondos? Porque todos conocemos que, en muchos casos, estos fondos europeos están condicionados a una serie de requisitos que se tienen que cumplir. Entonces, la primera pregunta es, ¿el Ayuntamiento de Lorca cuenta con esa seguridad de que va a recibir esos fondos FEDER? La segunda pregunta es la cuantía. ¿De qué cuantía estamos hablando? Y la tercera sería, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es la cuantía total de los proyectos a ejecutar? Tenemos informaciones de que parte del dinero que falta se pagará con una donación que recibirá el Ayuntamiento de la Lotería Nacional. Probablemente esas cantidades tendrían que haberse asignado a otras necesidades del municipio, puesto que estos son proyectos que el Gobierno de España tenía un compromiso a través de aquel plan Lorca más, que ya se ha dicho en esta Cámara en repetidas ocasiones que el signo está mal puesto. Tendría que haber sido plan Lorca menos, porque siempre trae menos y cuando trae algo de cierto volumen es un préstamo que los murcianos tenemos que devolver pagando nuestros intereses. Y usted nos viene bien, pero préstamos se pueden sacar de los que conceda el Estado, ICO en este caso, o del BEI o de la banca privada. Lo que Lorca necesita son unas ayudas más decididas y que verdaderamente sean ayudas, no préstamos. En concreto, el compromiso del Ayuntamiento, dice el decreto ley, los fondos FEDER, que el Ayuntamiento quedarán los fondos FEDER afectados a la cancelación de la operación formalizada con la comunidad autónoma de la región de Murcia, sin perjuicio de que se pueda realizar por parte del Ayuntamiento de Lorca una cancelación anticipada, total o parcial. Señorías, conozco la situación económica del Ayuntamiento de Lorca. Aquí tenemos al concejal de Economía y Hacienda y no sé lo que él dirá, pero yo, en mi opinión, les puedo garantizar que este caso no se va a dar. Es decir, no se encuentran los fondos del Ayuntamiento en disposición de hacer cancelaciones anticipadas, ni totales ni parciales. Es decir, esto se lo podían haber ahorrado de ponerlo en este decreto ley. En el caso de la Ley 5 barra 2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales extraordinarias para el municipio de Lorca, como consecuencia de los terremotos, se establece una serie de beneficios fiscales que nosotros apoyamos y que estamos de acuerdo en que en su prórroga hasta el 31 de diciembre del año 2016. Pero, señorías, nos sorprende que hace pocas fechas tuvo lugar un debate monográfico sobre los desastres ocurridos en Lorca. El Grupo Parlamentario Socialista planteamos una resolución que fue votada en contra por el Grupo Parlamentario Popular y era prorrogar también la exención del 50% del IBI en el mismo plazo. Es una cantidad que aportaba, recordamos que en los primeros años aportó el Estado el 100% y el último año el 50%. Sorprendentemente, el Partido Popular la votó en contra. Es una contradicción. Posteriormente, el Ayuntamiento de Lorca, el Grupo Popular, el equipo de Gobierno presenta una moción y, responsablemente, el Grupo Municipal Socialista la vota a favor. Es una contradicción que el Grupo Parlamentario Popular rechace una resolución que presentamos en esta Cámara, algo que está pidiendo el equipo de Gobierno y que la prueba evidente es que, a continuación, en un pleno se aprueba solicitar al Gobierno de España esa prórroga. Por lo tanto, señorías, parece que el Grupo Parlamentario Popular entra en alguna contradicción. Si está de acuerdo en prorrogar esas exenciones fiscales regionales, nos parece bien y las apoyamos, pero no está de acuerdo en exigirle a sus jefes de Madrid que hagan lo mismo con el IBI. Algo que demuestra, una vez más, la sumisión que se tiene desde el Ejecutivo Regional ante los jefes de Madrid. Si las cosas están tan mal, ¿por qué tanto empeño en continuar en el sillón? Si se le hace un poco de reclamación a los jefes, pues, mira, a lo mejor alivian a alguien de este malestar de la situación tan grave que se tiene, sobre todo a nivel económico. O sea, no creo que pase nada por enseñar un poquitín los dientes en algún momento determinado. Y el señor consejero decía que el alcalde de Lorca, que está siempre muy reivindicativo. Señorías, el alcalde de Lorca y su equipo de Gobierno siguen la misma línea regional. Es decir, sumisos totales vienen… Eso sí, lo que sí hacen bien, lo decía el consejero, poner piedras. La primera piedra, estamos poniendo muchas piedras. SEÑOR PRESIDENTE. SEÑOR PRESIDENTE. SEÑOR PRESIDENTE. Voy terminando, señor presidente. Muchas gracias. Eso sí lo hacen bien las inauguraciones, las piedras, las cintas. Pero la resolución de los problemas y que llegue dinero verdaderamente a Lorca y no préstamos a Murcia y al ayuntamiento de Lorca, eso no se hace tan bien. Por lo tanto, dicho esto, el voto del Grupo Parlamentario Socialista será afirmativo, pero me gustaría que nos hicieran algunas aclaraciones a las preguntas realizadas y, finalmente, si el ayuntamiento tiene conocimiento de cuáles son los requisitos técnicos que tiene que cumplir, si tiene garantía de que va a recibir esos fondos FEDER, cuál es la cuantía total. Es decir, el ayuntamiento de Lorca tiene que poner dinero porque no está en situación de ponerlo, señorías. O entre la donación de la lotería y los fondos FEDER se va a cumplir la totalidad del coste de las inversiones. Eso para nosotros es importante. No obstante, esto no significa que vayamos a dudar en nuestro voto. Nuestro voto es afirmativo, pero nos gustaría tener claras estas dudas que no hemos encontrado una explicación totalmente clara en la documentación entregada. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE . SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Soler. Tiene la palabra el señor Pujante, en nombre del Grupo Mixto. SEÑOR PUJANTE, Buenos días, señor consejero, buenos días, señorías. También al público asistente interesado en la convalidación del decreto ley que aprobó el Gobierno y que forma parte de una de las resoluciones que recientemente también aprobamos en la Asamblea, en el debate monográfico celebrado sobre las consecuencias del terremoto del Orque y las medidas que había que adoptar. Bien, esta es una medida más, una medida que ha de contribuir a la recuperación del Orca. La medida en sí no es negativa, como tampoco lo es cada una de las resoluciones que se han aprobado. Ahora, magnificar la importancia y la incidencia de la misma, pues creo que sería en este sentido un error. Yo creo que las medidas de naturaleza fiscal fundamentales, quien las debe adoptar es el Gobierno de la Nación, gobernado también por el Partido Popular, porque el margen de maniobra que ciertamente tiene la comunidad autónoma es pequeño. Y aquí estamos hablando, en cualquier caso, de recurrir a la figura del préstamo que luego, una vez que se obtengan los recursos del fondo FEDER serán devueltos. Por tanto, se trata de anticipar, en definitiva, la ayuda a Lorca y no de una medida de esfuerzo propiamente asumido por la propia comunidad autónoma. Y, en cualquier caso, lo que esperan los lorquinos y las lorquinas, señor consejero y señorías, es que el Gobierno de la Nación adopte medidas contundentes. Y en el contexto, en el ámbito que estamos ahora mismo tratando, el ámbito fiscal, por no referirnos a otro más amplio, que sería retomar el plan Lorca, cuantificado en 1.650 millones de euros y una intervención directa por parte del Gobierno de la Nación, sino por centrarnos en el aspecto fiscal, sería, a nuestro juicio, conveniente. Y por eso planteamos que, aunque no sea y no forme parte ahora mismo del contexto del decreto ley y de las competencias que tiene la comunidad autónoma, sí que puede el Gobierno de la Nación, de la región de Murcia, perdón, y su comisionado al que se ha hecho referencia, el señor Martínez Fuzcalte, hacer las gestiones oportunas para que se mantenga la exención del pago del IBI para los ciudadanos afectados por el terremoto de Lorca. Este año se ha pagado tan solo el 50%. Creemos que se tendría que haber mantenido todavía la bonificación del 100%. Y, en este sentido, nosotros pedimos que para el año 2015 se mantenga la exención del 100% o, al menos, que se prorrogue la que hay actualmente. En segundo lugar, también es competencia del Gobierno de la Nación la regulación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Y nosotros creemos que aquí también tendría que haber una exención de las obras que tengan que ver con la reconstrucción de las viviendas y de otro tipo de edificaciones en Lorca. Y, en consecuencia, también tendría que plantearse la exención del cobro del impuesto de construcción, instalaciones y obras, con el fin de contribuir realmente con beneficios sustanciales importantes a la recuperación de Lorca. Porque, si no, las medidas que se adoptan serán meramente tangenciales, tendrán una incidencia menor, por mucho que se quiera magnificar lo que apenas va a tener repercusión e incidencia. En cualquier caso, nosotros también pedimos que se transmite como proyecto de ley con la intención de mejorar dicho decreto ley, de mejorarlo como proyecto de ley y poder realizar las incorporaciones oportunas. Echamos también en falta una cuantificación en dicho decreto ley. Y, en este sentido, ahora que está el consejero y con el fin de poder trabajar de una forma mucho más rigurosa en las enmiendas del proyecto de ley, le pido al consejero de Economía y Hacienda que aporte a los grupos parlamentarios, que aporte a la Cámara, una memoria económica sobre las repercusiones que tiene en materia de exención fiscal o que prevé que puede tener en materia de exención fiscal el decreto ley, así como una cuantificación, al menos, de las obras que hay previstas. Una mínima previsión, por lo menos, para saber a qué atenernos, porque esa información no la tenemos o no aparece en el propio decreto ley. En cualquier caso, vamos a apoyar la convalidación del decreto, siempre con el ánimo de poder enriquecerlo posteriormente. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gómez López. Gracias, señor presidente. Buenos días. Señorías, el Gobierno regional ha elaborado un decreto ley donde se modifican dos leyes para el municipio de Lorca, como consecuencia del terremoto ocurrido el 11 de mayo de 2011 y que hoy traemos a este pleno para su convalidación. En dicho decreto ley, por un lado se amplía la duración de los beneficios fiscales extraordinarios y, por otro, se conceden nuevas ayudas económicas. Respecto a los beneficios fiscales concedidos por la Ley 5 barra de 2011, del 26 de diciembre, de medidas fiscales extraordinarias, cuya duración ahora se amplía, creo que han sido suficientemente comentados por la intervención anterior del señor consejero, aunque es bueno que recordemos que son aquellas medidas que vamos a prorrogar con esta convalidación del decreto ley que hoy nos trae aquí. Están referidas principalmente a los tributos que llevan una deducción autonómica del 100% en cuanto al impuesto sobre sucesiones y donaciones, aquellos que se refieren a la adquisición de viviendas habituales y solares para la construcción de las mismas, ampliándolos en torno al 100% y llegando hasta los 300.000 euros. También todas aquellas donaciones para la construcción de negocios que se han de rehabilitar, reconstruir, reparar o vienen relacionados con los mismos. Estas reducciones están también del orden cercano al 100% y con límites que llegan hasta los 400.000 euros, así como los impuestos de transmisiones, actos jurídicos que se llegan al 3% para la adquisición de una vivienda y los actos jurídicos documentados que llegan al 0,1. Asimismo, también incluye la rebaja en tributos sobre el juego y otros propios, con una excepción de una serie de tasas referidas a actuaciones administrativas y directamente relacionadas con los bienes afectados en los movimientos sísmicos. Pues bien, en relación con todas estas medidas, el Gobierno regional ha elaborado un decreto de 26 de diciembre, el 3.2014, que hoy traemos aquí, donde se modifica la mencionada Ley 5.2011 de medidas fiscales extraordinarias. Y en dicha modificación se disponía o se dispone que las medidas establecidas en esta ley se van a aplicar a los hechos imponibles cuyos debengos se produzcan desde el día 11 de mayo de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2016. Es decir, que prorrogamos los beneficios fiscales que ya se estaban estableciendo, que ya se establecían con respecto a esa ley, se van a prorrogar hasta finales de 2016, tal como ya se avanzó aquí, incluso en el debate monográfico que hubo anteriormente por mi compañera Ana Aquino, ya se dijo y, efectivamente, eso se va a llevar a cabo. Por otro lado, también hay una modificación en cuanto al Real Decreto 11.2012, de 30 de marzo, para agilizar el pago de ayudas a las damnificaciones por el terremoto y que se modificó por el Decreto 8.2014, adicionando un nuevo apartado, incluyendo la financiación de actuaciones a desarrollar en el Ayuntamiento de Lorca. En tal sentido, es lo que comentaba anteriormente el portavoz socialista, efectivamente, hay un crédito establecido con el ICO, con el Instituto de Crédito Oficial, suscrito por la comunidad autónoma, de manera que se pueda financiar de esta forma al Ayuntamiento de Lorca para la realización de infraestructuras de apoyo al comercio y al emprendimiento necesarias para la recuperación de la actividad económica y social del municipio, y así como las mejoras en las vías de evacuación. En concreto, el acuerdo, como bien se ha explicado aquí, pues se refiere a la reconstrucción de recintos feriares de Santa Quinteria, a la ampliación del Centro de Iniciativas Empresariales y a la construcción de la vía de evacuación de acceso Lorca Sur Central. Bien, preguntaba el portavoz socialista que con qué dinero se habían fondos FEDER dispuestos para esto. Pues efectivamente, claro que los fondos que hay dispuestos para esto son precisamente de los 12 millones que el Ayuntamiento va a obtener por esta vía. Esos fondos FEDER prevén el pago de esos efectivamente 12 millones. ¿Cómo se justificará eso? Pues se justificará obviamente con la ejecución de esas infraestructuras y de esas obras que se van a llevar a cabo. El justificante de tener esas obras hechas será el motivo por el que el pago de los fondos FEDER se hará en realidad, obviamente. Estos beneficios, pues creo que son importantes los que va a seguir obteniendo Lorca con estas ayudas. No entiendo que diga el portavoz socialista que el Gobierno Central de Madrid tendría que hacer más y tendría que tal. Creo que ustedes, cuando ocurrió este desgraciado accidente, pues estaban gobernando, recuerdo a su señoría. Pues podía haber tenido ese afán de que Lorca se viera favorecida con más ayudas en ese momento. Y yo no recuerdo ni he podido ver en ningún momento ninguna iniciativa por su parte en aquel momento, que era cuando realmente se necesitaba de que Madrid se volcara con una ayuda de reconstrucción del 100% incluso hacia Lorca. Ahora, pues siento decir que no existe ninguna iniciativa en la que ustedes hicieran ese intento, por lo menos ese intento, de que así sucediera. Entonces, claro, ahora es muy fácil venir ahora a esta tribuna a decir que por qué no se ha hecho cuando ustedes tenían el Gobierno ahí en Madrid para haberlo hecho. Bien. No, no, no lo hicieron. Ustedes sabrán por qué no lo solicitaron, por lo menos. También le puedo decir que no solamente las ayudas y beneficios que Lorca está recibiendo, obviamente son estas. Se están llevando a cabo subvenciones en el pago de las demoliciones de 80 edificios declarados en ruida técnica y quedaron fuera de los decretos de actualización de urgencia por carecer de seguro. Ahora se están incluyendo de esta manera. El proceso de reconstrucción va a recibir un nuevo impulso con una partida de más de dos millones de euros para reedificar viviendas afectadas por ruina. Se ha conseguido que la mayoría de los edificios de la ciudad hayan completado los trámites necesarios para su reconstrucción, lo que demuestra el esfuerzo y la capacidad de consenso con los vecinos afectados y certifica que el proceso de reedificación está avanzando en muy buen ritmo. Le puedo decir que de los 1.296 expedientes de reconstrucción tramitados de los terremotos hay ya 200 viviendas con licencia de primera ocupación y más de 900 que están en distintas fases de reconstrucción. Se está aprovechando la reconstrucción para mejorar los edificios y hacer viviendas más sostenibles con la instalación de nuevos materiales y un mejor aislamiento. Se dispondrán de plazas de garaje y accesor a aquellos edificios que no lo tenían. Se han invertido más de 53 millones de euros para arreglar los barrios de La Viña, Alfonso X, San José, San Fernando, San Juan, San Pedro, Santa María, San Diego y San Cristóbal. Se han realizado obras de rehabilitación en centros educativos, consultorios de música, centros de salud y consultorios médicos. Reparaciones de carreteras. La Consejería de Fomento de Obras Públicas y Ordenación del Territorio también va a llevar a cabo mejoras en 172 kilómetros por una inversión de más de 45 millones de euros que van a finalizar en 2016. Le puedo decir que también hay que destacar que en los tres últimos ejercicios de los que ustedes hablaban del IBI, le puedo decir que los bienes ubicados en la zona de máxima afección han estado exentos del pago de IBI, cuya cuantía ha sido ingresada directamente al consistorio por el Gobierno central, que esas exenciones han supuesto que los ciudadanos de Lorca hayan dejado de pagar 44 millones de euros entre 2011 y 2013 por ese concepto, que Lorca ha sido la primera ciudad de España en la que se bonifica el pago del IBI a los afectados por una catástrofe durante cuatro años. La única, lo más que se había pagado en España ha sido una anualidad. Pues bien, la convalidación del decreto que hoy traemos a este pleno, queremos seguir mostrando nuestro apoyo a la ciudad de Lorca y a los ciudadanos, al prorrogar hasta finales de 2016 los beneficios fiscales que ya había establecido, así como financiar a su ayuntamiento, con 12 millones de euros para la ejecución de infraestructuras de apoyo al comercio y emprendimiento, 12 millones de euros que no lo van a pagar los ciudadanos de Lorca. Es un préstamo, efectivamente, pero que, como le he dicho antes, con fondos FEDER se pagará ese dinero, por lo tanto, no debe de repercutir a los ciudadanos de Lorca ni un solo euro de ese préstamo, que ahora se da. Préstamo, que es ampliable incluso porque, como usted muy bien sabe, hay fondos suficientes para poder seguir financiando las infraestructuras y las obras necesarias. En definitiva, acabo mi intervención diciéndole que, mire, los gobiernos que han tenido la comunidad autónoma, tanto del presidente Ramón Luis Valcarcez como ahora de Alberto Garre, están siendo muy solidarios con Lorca. Se está volcando esta región, con todos los ciudadanos de esta región, con la ciudad de Lorca. Este grupo parlamentario no va a tener ningún problema en seguir apoyando todas aquellas iniciativas que vengan a fomentar el desarrollo de esta ciudad que ha sido gravemente dañada. Y se va a seguir trayendo, no le quepa a usted dudas, todas aquellas actuaciones que vayan en ese sentido. Ese es el compromiso que se ha adquirido y le puedo asegurar que desde el Gobierno del Partido Popular como desde este grupo parlamentario, así lo estamos cumpliendo y así vamos a seguir haciendo. Nada más y muchas gracias. Gracias, señorías. Tras las intervenciones de los grupos, vamos a proceder a la votación de la convalidación del Decreto Ley 3.2014, de 26 de septiembre. ¿Votos a favor? Gracias, señorías. Ha sido aprobado por unanimidad. Por consecuencia de que ha sido solicitada la tramitación del citado recién aprobado Decreto Ley, como proyecto de ley, se somete igualmente esta decisión a votación en la Cámara. votos a favor de que se tramite como proyecto de ley. Señorías, se ha aprobado por unanimidad. Por lo tanto, el ahora proyecto de ley seguirá los trámites oportunos. Y pasamos. El consejero me pide la palabra. Tiene la palabra. Un breve palabra para agradecer a sus señorías, Partido Popular, Grupo Socialista, Izquierda Unida, su apoyo, que estoy seguro que es serio y decidido. Los lorquinos se lo merecen y estoy seguro que ellos se lo sabrán agradecer. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.